¿Qué sabes de septiembre? En septiembre se celebra internacionalmente el reconocimiento a las personas sordas. ¿Y el 23? El reconocimiento a las lenguas de señas de todo el mundo, algo que nos emociona. ¿Qué ha sucedido en años anteriores? Inicialmente las actividades se realizaban a lo largo del mes, luego se focalizaron en una semana, pero éstas se realizaban de manera aislada. Por eso, trabajamos en sintonía con lo propuesto por la Federación Mundial de Sordos, el cual indica que la fecha oficial será la tercera semana del mes de septiembre, iniciando el lunes 18 hasta el domingo 24 de este mes. Algo que celebramos. Así como la WFD focaliza sus actividades y trabajos durante esta semana para tener una mayor visibilidad, nosotros hemos decidido implementar la misma estrategia aquí en Colombia. Por eso, concentremos las diferentes actividades aisladas que se realizaban durante el mes en una semana, desde el lunes hasta el domingo. En actividades como marchas, donde se pueda mostrar nuestro orgullo como personas sordas, ondeando nuestra bandera. Acompañemos esto de talleres, conferencias, muestras artísticas. Seamos una sola Colombia sorda, asociaciones, universidades, colegios, personas sordas, entre otros, unidos en las mismas fechas. De lunes a domingo. Pero, ¿cuáles son los temas que abordaremos en estos días? Veamos. Lunes, declaración de los derechos de los niños sordos. Martes, ¿qué haremos este día? Desarrollo de capacidades en todo el mundo. Miércoles, que en la construcción de políticas, normas, leyes, discusiones, y en todo espacio de toma de decisiones, tengamos una participación activa, nada sin nosotros. ¿Y el jueves? Poner a las personas sordas en las diferentes agendas, mujeres, jóvenes, comunidad LGBTIQ+, entre otros, para que participen activamente de estos espacios. El viernes, lograr los derechos de la lengua de señas para todos. Nuestro color azul va acorde a la temática del sábado 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Señas. Un mundo donde las personas sordas de todas partes puedan señar en cualquier lugar. Y finalmente, el domingo, construyendo comunidades sordas inclusivas. El 23 de septiembre, celebramos a nivel mundial las lenguas de señas. Como lo sabemos, la WFD realizó una gran gestión e incidencia ante la ONU, para que el 23 de septiembre fuera incluido como la fecha conmemorativa para la celebración del Día Internacional de las Lenguas de Señas. Sin embargo, hasta el año 2020, en Colombia, se aprobó la Ley 2049, la cual busca la creación del Consejo Nacional de Planeación Lingüística. En uno de sus artículos, declara el 23 de septiembre como Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana. Pero, ¿esto sucede en otros países? No. Nosotros somos el único país, motivo que nos llena de orgullo. Este día es de gran relevancia, ya que permite al gobierno, instituciones y entidades ver cómo lucimos con orgullo nuestra lengua de señas. Por otro lado, la Federación Mundial de Sordos está utilizando un hashtag para que sea replicado a nivel mundial. Y este es hashtag Global Leaders Challenge. Como ven, mi camisa es de color azul. Pero, ¿qué número pantón es? Es este. Ustedes pueden lucir cualquier prenda con este color. Pero, ¿qué azul es? Es un azul turquesa, el cual representa nuestra lengua de señas. Hagamos que este día, lugares representativos de nuestra ciudad se iluminen con el color azul. La Torre Colpatria, el Movistar Arena, que todos estos sitios importantes de Colombia brillen con nuestro color azul. Y en redes sociales, usemos el siguiente hashtag. Hashtag Blue Light. ¡Gracias!